buenas noches amigos de noticias venimos con las informaciones del día falleció el cantante youtuber con más de 481 mil suscriptores llamado legarda tras salir herido en un caso de fleteo en medellín una bala perdida habría sido la causa de la gravedad de la herida que sufrió el cantante youtuber legarda en el poblado de medellín según lo confirmó la universitaria sede clínica león que atendió el cantante el oven murió a las 5 de la tarde y luego de recibir un impacto de bala en su cabeza el ex participante del youtuber entró en un paro cardíaco a las 4 y 50 según lo informó resen el personal de la salud realizó maniobras de reanimación durante 20 minutos pero no pudieron con él falleció a las 5 y 15 pm el novio de la cantante luisa fernanda y ex participante de masterchef fue víctima de una bala perdida que impactó en su cráneo causándole una muerte cerebral los hechos habrían ocurrido pasado a la 1 y 30 tarde cuando ocurrió un cruce de disparos los dos delincuentes iban a robar y otras personas mientras el artista se desplazaba por el lugar en otro vehículo legarda resultó herido en su cabeza y fue trasladado de inmediato a la clínica en el lugar de los hechos cayó muerto un oven delincuente y otra fue capturado por las actualidades también la noticia fue confirmada por andrés tobón secretario de seguridad de medellín expresó mi condolencia a sus familiares y amigos paz a su alma yo soy enterate con victor nos vemos hasta en el próximo vídeo